La mirada está puesta ahora en el Día de la Niñez, ¿no? Que se celebra el próximo domingo en la República Argentina. ¿Qué está pasando con los juguetes, la provisión de los mismos y los precios? Los precios, pum para arriba, lo que ha pasado en el último tiempo. Ya prácticamente no hay nada barato para regalar. Todos los precios en este informe que compartimos con ustedes, porque ese viene el Día del Niño. Y alguna actualización va a haber, pero todos hemos comprado ya, estamos listos para la venta, en realidad no hay tiempo para nada. O sea que realmente la gente se va acercando, es probable que algunos productos falten. Hay escasez de algunos elementos, especialmente algunas cosas importadas, pero bueno, igual va a ser una linda fiesta, porque los chicos están esperando juguetes y todos se van acercando, van eligiendo y bueno, todos van con la necesidad de que los chicos se pongan contentos, ¿no? Este es un auto radiocontrol, un camión bombero con sonido, sirena, auto policía con sirena, y después hay algunos elementos estos que son muy graciosos, que son peluches, que bailan, que cantan. También muy pedido por los más chicos, ¿no? Claro, sí, para niños chicos eso les encanta. Inclusive a veces los novios les regalan esto a las novias, ¿no es cierto? Pero son organitos musicales, con distintos tamaños, distintas características, con canciones grabadas, con sonidos. Algunos vienen con micrófono, entonces se pueden cantar. ¿Qué precio tienen? Este sale 29.900 y el primero vale 19.900, ¿no es cierto? Nosotros a veces decimos en chiste que Charles García, todos estos rockeros, empezaron con una guitarra así cuando eran chiquitos. Estos siempre son muy buscados, ¿no? Los ladrillos, por lo más pequeños sobre todo, ¿no, Héctor? Sí, son bloques grandes, entonces esos sirven para hacer un puente, para hacer una casa, entonces eso es, digamos, un elemento que para inicial y después hay cajas mayores, mayor importancia, entonces se va ampliando y se va haciendo una buena... ¿Qué valor tienen? Este vale 6.900, después hay otros de 19.900 y de 39.900. Y como estamos también con el 17 de agosto, que es el Día del Padre de la Patria, estamos con los disfraces de San Martín, disfraces de Granadero. Ah, también muy pedido, ¿no? Sí, claro, en esta fecha es una fiesta muy importante, entonces San Martín en general, el personaje de San Martín va con un buen disfraz, con charreteras, con espada, con el sombrero y todos los elementos, ¿no es cierto? Hay muchos surtidos, hay realmente opciones lindas, juegos de mesa, toboganes, triciclos. En este momento, como el Pima está muy lindo, suelen traer o skate, un monopatín, bueno, entonces sí, hay pizarrones, bueno, realmente un surtido muy amplio, así que hay para elegir.